Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo, pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. Y hola y muy buenas gente, bienvenidos al siguiente capítulo. Hoy tenemos el mercado y luego continuaremos, que no os preocupéis. Espero que os esté gustando, darle like y disfrutar de la serie. Continuemos. Despacio, despacio. No me jodas, es Bourbon. Eh, muchachos, será mejor registrarlos. Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe, seguro que podemos entendernos. Por supuesto, charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. Ni que estuviera armado, eh. Bueno, lo estoy, pero no soy peligroso. No te muevas. Estate quieto, te lo digo a ti. Bueno, bueno, eh, que solo quería coger el libro, eh. Vaya pedazo de cacharro. Muchas gracias por la invitación. No bajamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Eh, cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. ¿Pero lo viste? Cuando lo vi hace años, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos se quedan sentados. Fue una pesadilla. Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha, ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Ok, buen word. Venga, ahora vete. Tienes unos cinco minutos. Pensaba. No había habido ningún tiroteo ni se encontraron miembros ni sangre. Habían desaparecido sin dejar el menor rastro. El comandante redactó un acta de deserción. Cobardes al demonio con ellos. La semana siguiente desapareció otro. Vale, aquí hay una caja fuerte. Hay que encontrar la llave. Aquí está la llave. ¿Qué tal si echamos un trago? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? Mi hijo ha dicho sobre la palabra. ¿Cuál ha sido el signo de la sombra? Mamá, no me da ninguna. Cuéntamelo gratis. Tengo demasiada hambre como para andar contando historias. Cuéntame lo que pasó y le diré a mi madre que te haga un bocadillo. Está bien, resulta que un día salieron tres cazadores hacia la estación de Porecescaya. ¿Antes o después de que la arrasaran? Después, claro. ¿Y qué ocurrió? Descubrieron que nadie la había atacado, sino que el señor de los túneles había hecho que la gente se matara entre sí. Caray, es alucinante. Ahora atrás me lo estoy mirando. ¿Para qué? Ya lo sé todos. Vámonos de aquí. ¡Mocaso! ¡Mocaso! Gracias, gracias, muchas gracias. Hay que ayudar siempre que se pueda. Vamos, vamos a poner el este. Mira, en turno al pérdido encontramos este. Que no os lo puse, perdonadme. Aquí los he dejado para que los podáis leer, los que queráis. No me interesa. Madre mía, comprar el silenciado de Astor... Lo veo en la inutilidad. Bueno, vamos a ganar un poco de dinero al tiro al plato. Vamos a ganar un poco de dinero al plato. Esto es fácil al principio, eh. Pero las dos últimas, vamos, son jodidísimas. Y nos vemos. Pero las dos nuestras piernas al platobrito fixedät son las dos. Y ahora mismo el platobrito y lo kindness out. Y recuerden a visitar posáticos al platobrito josé. Y ahora mismo el plato de la palabra. Y ahora mismo el plato es un plato químico. Y ahora mismo el plato, al plato de la plato. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a correr! Ufff, ya se jode esto. En estos momentos con un AK, vamos, estaría tan feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Y claro que se muestra el canal! Un saludo Como te prometí. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Salta, yo te cojo. A bañarse. Yo siempre he pensado, o sea, tiene que hacer ahí un frío del cojón y Artyom no parece que va muy abrigado. Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Ve rápido. Y nunca comas la nieve amarilla. No me digas, es mi hada. Corre, corre, corre. No, 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 no. Vale, parece que tengo compañía. No, no, no. Me encanta esta escopeta. Vamos, sube pequeño, que te espero. Vaya, creo que te has quedado un poquito en potro en la pared. Ven aquí, que te he visto. No, 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 no. Mierda. ¿Quién, coño? Serrón. Eso no sonabas, no saléis. Bueno, para abajo repartir plomo. Vale, 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 vale. No hay que encontrar una llave. Mira, ahí está la llave. A ver cómo se entra ahí dentro, que no me acuerdo. Vamos, que la palmo, que la palmo, que la palmo. Ya está por ahí, pues van repartiendo plomo. Mira, ya que hay aquí un botiquín, vamos a aprovecharlo. Me cago en mi puta madre, qué susto me ha dado. Ya está por aquí, ya está. Ya está, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, coño Qué guapo eres, hijo de mi vida En toda la fosa me sabe Parece que el que te pilló con ganas es ese Este era muy evidente este sitio Parece que no se intentan hablar ¿Y por qué ha pasado alguien? ¿Se ha puesto a hacer un té? Parece que Artion te has tomado algo de más Parece que nos están observando No, no, no No, no, no aquí cualquier bala desaparece PENACIÓN le reg, le reg, le reg a ver si me acuerdo como había que conseguir si tuviera una que munición militar vamos a ese me lo cargo por aquí hay señal de espartanos vamos a recargar el filtro suerte hunter a ver si nos volvemos a ver por aquí ha pasado hasta el último momento estuviste aquí luchando de Menos mal, empezaba a pensar que la había espalmado. Por aquí había algo, recuerdo. Su puta madre. ¿Por qué no estar mirando? No he encontrado la llave, o sea... Y no sé dónde está, así que... Habrá que hacerlo... Esa no sé dónde está la llave, así que... Maldito señor, come por la derecha. No comas nieve amarilla, jajajaja. No. 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 Vamos, 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 vamos. Y no se vamos por un peón. Vamos.